¿Qué onda? Chules, eh, X. El día de hoy estamos en... Este YouTuber desapareció por culpa de Roblox, de Musashi Roblox. Estamos hablando de Rodney, Rodney Roblox, el doradito, el chico dorado, lo que tú quieras. Bueno, chavales, este es un YouTuber de Roblox muy conocido, no sé si lo conozcan ustedes. Yo la verdad es que lo conocí más en su época de streamer, que cuando se salió, no sé, 2021, 2022, 2023, yo ahí lo conocí. Y pues me gusta mucho su contenido, desde el año pasado, como por junio, lleva diciendo que va a volver a YouTube. Y pues volvió hace un mes subiendo unos directos y estamos esperando a que suba un video. Bueno, chavales, comenten aquí abajo cuál es su YouTuber favorito y por qué. ¿Cuál es su YouTuber favorito de Roblox? Si ustedes ven Roblox. Y si no, pues pongan su YouTuber favorito aquí en los comentarios. Esto lo estoy grabando después de la reacción, porque se me olvidó decir esto al principio. Y pues nada, antes de empezar, ahora sí, les quiero pedir que le den like a este tuit y que me sigan en Twitter. Obviamente ya vamos a llegar a los 60 likes aquí para entrar a los 200 jugadores de Poppy Playtime 3 de Bobicraft. Denle like, apoyen el tuit para poder entrar lo más zafados posibles. Ahora sí, vamos a empezar con el videazo de Musashi Roblox. Imagínate ser muy amado y tener más de un millón de seguidores, para que de la nada abandonarlos y simplemente desaparecer. Ya que en la historia de Roblox existieron bastantes YouTubers, desarrolladores e incluso hackers que por muchos años dieron a conocer su nombre para que de la nada desaparezca. Y llegue a ser un misterio esplanadero. Y es por eso que en este video te hablaré de leyendas que desaparecieron de Roblox. O sea, si vamos a hablar como siempre en todos los videos, obviamente el de la miniatura de Rodney. No sé si voy a empezar con Rodney porque, o sea, cuando dice estos son los YouTubers más odiados de Roblox. Por ejemplo, pasó con RoxyCake. Pues sí, la RoxyCake, que es a YouTuber de Roblox muy famosa. Fue la primera del video y después habló de dos más. Y entonces en este probablemente empieza a hablar primero de Rodney y después de otros dos que probablemente no conozca yo. Ya que está existiendo casos de jugadores que están desapareciendo por razones muy obvias e incluso muy oscuras. Dejándonos con esa duda de dónde están a día de hoy. ¿Ojo Rodney? Pero tranquilos que gracias al internet se puede sacar información a profundidad de dónde están o no realmente. Y ahora lo que más me impacta es que son bastantes personajes muy famosos que en su momento eran muy amados, pero por ciertas razones personales. Sí, por ejemplo, a este güey no lo conozco, no tengo ni idea de quién es. Desaparecieron del juego. Y esta tampoco la conozco. De hecho todo esto te hablaré de la primera leyenda que desapareció en su momento. Y es Rodney Roblox. Pero antes de... ¡No manches, Rodney! Rodney acaba de volver. Pues sí, es muy cierto. Pero existe un tiempo que este YouTuber nos dejó con esa duda de él porque desapareció por mucho tiempo. Y se fue dos años, creo dos años y medio, tres. Porque fue de que... ¿Cómo manches la cara de Rodney? Ahorita está bien mamado, güey. El Rodney está muy fuerte. O sea, esta... Esta probablemente está su cara de que 2017 por ahí. Estaba pues gordito, güey. Pero ahorita está... Pero... O sea... No manches, güey. O sea, a veces sube sus historias a Instagram de que trae sus músculos acá. Y está bien mamado, güey. Llegando a punto de que muchos jugadores crearan teorías acerca de su paradero. Ya que lo más loco que en ese tiempo, Rodney de la nada dejó de subir videos. Y también no se conectaría para nada a Roblox. Y pues bien, antes de hablarte de las razones del por qué desapareció. Primero quiero hablarte de su historia como leyenda. Rodney iniciaría en el mundo de Roblox en un año 2017. Viciándose a bastantes juegos en ese tiempo. Llegando a tal punto de agarrarle enseguida cariño a Roblox. Y cabe recalcar que... No manches, qué bonito, güey. Imagínate haber entrado ahí a hacer contenido en Roblox. O sea, porque era mucho más fácil. Grababas, no tenías tanta edición y así. Y pues ya, güey. Ahorita sí tienes que editar muy bien como para tener un video con views, güey. Entonces, pues, X, eh. Hace tiempo, Roblox aún estaba empezando a tener una cierta relevancia en la comunidad hispana. Por lo cual le llamaría la atención a ciertos youtubers. Youtubers que su contenido principal era Minecraft. Por lo que obviamente querían experimentar y le darían oportunidad a Roblox. Llegando a tal punto que se hizo muy popular los gameplays de Roblox. Rodney, muy admirado de esos youtubers, empezaría a hacer lo mismo. Y con una voz muy amigable, sería el inicio de una leyenda dentro de Roblox. Bienvenidos a Roblox y bienvenidos al primer video de mi canal. Rodney con este video se ganaría cierto cariño de algunos usuarios. Por lo cual el objetivo de Rodney era ser un youtuber grande de Roblox. Rodney con este objetivo empezaría a hacer un contenido de variedad pero en Roblox. Subiendo gameplays, tutoriales e incluso videos de que nunca juegues Roblox a las 3 de la mañana. Yo creo que esto es como, pues probablemente, pues lo mejor que puedes hacer en Roblox, ¿no? O sea, de que muchos youtubers que ahorita veo que son muy de un modo de juego o máximo 2, güey. Cuando se muere ese modo de juego, su canal también va a morir. Entonces, pues, XD, la verdad yo creo que lo mejor es hacer variedad en tu contenido, aunque sea dentro de un mismo juego. Porque imagínate, si eres youtuber de Minecraft PvP, cuando empiezas a bajar el reconocimiento que hay para el PvP en la comunidad, pues tu canal también va a bajar. Si eres de reseñas, pues también, si ya la gente no está tan interesada en Minecraft, va a bajar. Bueno, eso es en general, ¿no? Si ya la gente ya no está tan interesada en Minecraft, pues tus visitas van a bajar. Igual en Roblox, si solo eres de un youtuber de un solo minijuego, si ese minijuego empieza a tener menos jugadores, tus videos van a tener menos visitas. Entonces, pues, si es algo medio XD. Con este contenido, el nombre de Rogni empezaría a ganar relevancia. Hasta que llegó su mina de oro, Yelbrick. Este juego sería uno de los más revolucionarios de todo Roblox, ya que su mecanismo y gráficos estaban en otro nivel que otros juegos de Roblox. Que, güey, ahorita estoy viendo y tiene 25.000, 27.000 jugadores, güey. O sea, sigue siendo de los top, güey. Y lleva, o sea, yo me acuerdo de haberlo jugado también en 2018 por ahí, en el Xbox, güey. O sea, es una locura. En esa época, llegando a tal punto que la jugabilidad de Yelbrick era muy buena. Por lo cual, Rogni, para no perder ninguna oportunidad de tener una gran comunidad, empezaría a hacer gameplays de ese juego y adivine. Fue un éxito, ya que video que subía de Yelbrick equivalía a millones de visitas. Llegando a tal punto que a Rogni lo considerarían como uno de los youtubers más grandes de Roblox. Pero llegaría la crítica. Muchos usuarios tacharían a Rogni de estafador, ya que un youtuber con el nombre de Vicente haría un video de que Rogni le estafó. ¿33.000 visitas? Bueno. Ay, vete a la caga, 33.000 visitas. No sé. En ese video no mostraba evidencias claras y la única imagen que crearía controversia era esa imagen de Trade. Por lo cual, ciertos youtubers y jugadores le tacharían a Rogni de estafador. Y obviamente, Rogni al ver esos comentarios muy fuertes, decidió hablar y dar pruebas exactas de que Vicente... Eh, yo quiero arreglar lo nuestro, ¿cierto? Me fui muy lejos, ¿ok? ¿Te parece si hacemos esto? Si tuviera que vender el cabello y los mintidos por Paypal, ¿cuánto me darías? Te doy para tu BC. ¿Te regreso tus limitados? En realidad era un mentiroso. Y que la supuesta foto estafa, en realidad, estaba sacado de contexto. Por lo cual, bastantes usuarios, al ver esas pruebas reales, se dieron cuenta de que Rogni realmente no era un estafador. Y así, poco a poco, el nombre de Rog... Imagínate que con... con cosas fuera de contexto te funen, güey. O sea, eso sí está muy triste, ¿no? Yo creo que en el mundo de los creadores de contenido, como todos quieren bajarte cuando ya estás arriba y cuando estás abajo todos quieren subirte. Eso es muy triste, la verdad. Y Roblox ganaría muy buena reputación, ya que en ese año, si mencionabas cuál era tu youtuber favorito, obviamente ibas a mencionar a nuestro querido Rogni. Con el tiempo, Rogni empezaría a crear un contenido muy único, ya que combinaba el misterio junto con los gameplays de Roblox. Por lo cual, tenía que crear un personaje que dé miedo y traume su historia. Y así nacería su personaje con el nombre Amon40L. Este personaje... No manches, esto lo vi... ¿Cómo dice el Amon4? O sea, lo empecé a ver de que un día me eché así como algunos videos de Rodney de... pues de hace muchos años. Y de la nada dice... Ay, hablé con Amon y pues estaba muy XD, güey. La verdad, o sea, yo siento que sí para un niño sí es así de... No manches, ahí viene Amon4L, OL. Me va a matar. Pero pues no, o sea, está chistoso, está chistoso el video, la verdad. Que supuestamente era un hacker que enseguida te baneaba tu cuenta de Roblox y que tenía relación con las sectas... Y sí, fuera de broma, bastantes usuarios se traumaron con este personaje. Ajá. Rodney, al hacer bastantes videos acerca de este personaje, ganaría demasiadas visitas. Por lo cual, bastantes youtubers se unían a esta ola de que supuestamente Amon40L era un hacker real. Muchos de la comunidad de Roblox estaban asustados con este personaje. Pero también existieron ciertos usuarios que mostraban evidencias claras... Tu vigilante, ¿cómo que mi vigilante? Así yo me encargo de vigilar personas como tú. Que Amon40L era un chiste y en realidad no era un hacker. No, no me digas, no me digas. Yo creo que por la manera de escribir literalmente era el mismo Rodney escribiéndose a sí mismo. O un amigo de Rodney por fuera de cámaras y ya. Por lo que ese rumor sobre Amon40L empezaría a expandirse más. Hasta que Rodney comentó que en realidad Amon40L no era un hacker, sino un personaje de su serie de Roblox. Bastantes usuarios se le fueron en contra y empezarían a comentar... Él es un mentiroso, te odio. ... otros comentarios muy fuertes. No manches, ¿por qué la gente muy chiquita piensa que poner perdiste un suscriptor o te odio son palabras fuertes? Aparte ves como su foto de perfil o es un gacha live o es un countryballs o es una foto de un meme, güey. O sea, no sé por qué creen que les duele tanto a los youtubers que les pongas perdiste un sub. Pues bien, güey, vete. De todas maneras sigo teniendo más 1.500 millones de suscriptores al día, güey. Pertes, madre mía. Y pues bueno, a pesar que Rodney recibió esa clase de comentarios, pues su contenido empezaría a ser demasiado relevante. Ya que en la historia hay que agregar este factor que en su momento casi nadie lo estaba tomando en cuenta. Y era hacer colaboraciones con otros youtubers. Y también aprovechar los juegos simulators de Roblox. Llegando a tal punto que en cada video supera la cifra de más de un millón de visitas. Una locura. Y así el sueño de Rodney se cumplió de ser un gran youtuber en la comunidad de Roblox. ¿Pero qué pasaría si les digo que Rodney, a pesar que tenga un gran éxito, decidió simplemente desaparecer? Suena muy loco, ya que por mucho tiempo no se sabía del por qué Rodney decidió desaparecer de todo internet. Llegando a tal punto de que bastantes usuarios crearían teorías. Mencionando de que está muerto, se aburrió de internet, se volvió doctor e incluso está secuestrando. Por lo cual... O sea, güey, esa la verdad. La verdad. Es que la gente cuando haces algo así, se inventan unas paranoias en la cabeza bien xd. O sea, están muy locas. Bastantes youtubers de Roblox harían videos comentando del por qué Rodney ha desaparecido. Y así por mucho tiempo, el paradero de Rodney era un misterio total. ¿Pero qué pasa si les digo que en este... Literalmente fue... A ver, ¿cuánto fue como en realidad el tiempo que no estuvo? O sea, porque dejó de subir videos. Vamos a checarlo rápido, vamos a checarlo rápido. Mira, aquí ya estoy. Estoy en su último video que se subió a su canal principal. Fue el 17 de mayo del 2021. ¿Ok? Después, aquí obviamente la gente que no le sepa, pues no le va a saber. Aquí después llegamos al canal secundario de Rodney. El cual es RodneyX. Que hace mucho que tampoco sube videos. Pero eso es porque, no sé, no habrá editado videos o así. Pero él sigue haciendo de que directos o así. Aquí dice, así llegué a 80.015 en Arsenal. Y se subió unos meses después. Creo que son tres meses después. Si no me recuerdo. Porque si... No, si son tres meses después, literal, ¿eh? O sea, fueron tres meses después. Se subió a su canal secundario. Y después quiero ver cuánto se tardó en subir el siguiente video. Que es Rodney reacciona a TikToks. Que es un año después. Un año después. O sea, que estuvo desaparecido de redes como tal. Un año en sus redes, ¿no? Obviamente, pues sin subir nada en su contenido principal. En su canal principal. Pero un año... Un año y tanto, ¿no? O sea, sí fue bastante tiempo. Que no estuvo como subiendo videos o así. O creando contenido en línea. Digo, en directo, en Twitch y así. Pero de lo que yo sé, pues sí estuvo parte del 2021. Ahorita yo probablemente lo cuente este... Este, como dice, este Musashi, ¿no? En ese tiempo, Rodney en realidad no ha desaparecido. Si no, la verdadera razón es que se aburrió de Roblox. Y se volvió un streamer de variedad. Por lo cual en ese tiempo. Era muy común con encontrarte a Rodney. En un directo de sus amigos. Suena muy confuso. Pero realmente Rodney tenía un objetivo. Y era dejar de lado su canal de Roblox. Para así revolucionar su contenido de directos. Estuvo por mucho tiempo. ¿No como tal? O sea, porque él mismo decía así como de. No, es que ahorita no tengo ganas de volver. Y solo lo hacía como por... Diversión. El hecho de hacer directos así. Solo lo hacía por diversión y así. Pero no era como para revolucionar su contenido. Si no, era así como de. Bueno, los que estén están. Y si no están, pues ya. O sea, yo puedo vivir tranquilamente los años que yo quiera. Con lo que gané de mis videos. O sea, estaba tranquilo. Aparte estaba cansado de hacer contenido. Y pues por eso hacía directos ahí en Twitch. Tiempo de esta manera, pero de... Cuando miramos a Chichiquito, que es otro monoramón 40 L. Así que recuerda dejar tu like y comprarlo en la tienda de Roblox. Ahora sí te hablaré de la siguiente leyenda que desapareció. A ver, como tal, yo llevo esperando a que Ronnie regrese desde junio del año pasado. Junio, julio del año pasado, ¿eh? O no antes, güey. Como abril, marzo, ¿eh? Sí, o sea, de que él decía. Ah, voy a volver ya a YouTube. Primero volvió a TikTok a hacer directos. A hacer en su cuenta oficial de TikTok. Se puso a hacer directos. Pero eso yo lo supe porque lo avisó. Y después ya hace un mes empezó a hacer videos ahí en YouTube. Y pues a ver cuándo sube su primer video ahí ya. Porque pues, o sea, obviamente le está yendo bien en todo lo que viene siendo los directos y así. Pero pues a ver, cuando ya regresa como el boom ese de pum, ya regresé, güey, ¿sabes? Y es ASOS 5573. ¿Quién es ese güey? Se volvió muy famoso en Roblox solo por un motivo. Es ser la usuaria un billón. ¿A qué me refiero un billón? Es que en ese tiempo Roblox estaba festejando de que son más de un billón de jugadores. Por lo que muchos usuarios muy curiosos querían saber quién realmente era el usuario un billón. Pero para su sorpresa resultó siendo este usuario con el nombre de ASOS 5573. ASOS se sorprendería de ver que de la nada tiene más de 40.000 seguidores en Roblox. Y ella toda confundida quería saber del por qué tiene esa cantidad de jugadores. Por lo que decidió entrar a un juego random y de repente notó que en su juego se unió... Ah, no era este güey, era esta morra la ASOS 5573... ... cantidad de jugadores. Muchos de ellos querían tomarse una foto con ella, por lo cual ASOS muy curiosa decidió preguntarle por qué es famosa. Y muchos usuarios le mencionaron que es la usuaria un billón dentro de Roblox. Y así el usuario de ASOS se hizo muy famosa y querida por el hecho que le gustaba jugar con otros usuarios. Bueno... Nooo... 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 Pues tal vez le habrá dado de que ansiedad o... O le habrá puesto triste que muchas personas intenten como mandarle cosas feas... O intenten como... No sé... O sea, es que sí hay gente muy lojita en internet, así que no... O sea, no sé, un docceo... O algo así de que intenten sacar información privada o intentan hacer como cosas malas... Pero pues ojalá y no sea eso, ojalá no sea tan fuerte porque pues qué triste. Tienen que investigar ese misterio y verían que el título de ese video realmente descifraba la contraseña real de ASO. Por lo que realmente... No manches, ¿cómo? ASO en realidad no lo estaba pasando muy mal, sino que fue hackeada por unos usuarios incógnitos. O puede ser que mintió para alejarse de los usuarios. Pero espérate, investigando a profundidad en su cuenta se llega a ver un juego muy peculiar. Ya que al momento que entras a su juego puedes notar dentro de ahí que todo se ve completamente creepy e incluso muy perturbador. Y ahora, si te pones a analizar la fecha que creó el juego, coincide con la fecha que entró por primera vez a Roblox. Y esto puede significar dos cosas. Que ASO busca llamar la atención y todo eso fue planeado, o que realmente fue hackeada apenas que entró a Roblox. Y fuera de broma... Y si lo hizo de que de manera... O sea, de que ella lo hizo. Está muy inteligente eso, ¿no? Porque literalmente consigues visitas para tu juego y ya. No más realmente sucedió eso, ya que ASO al momento de crear su cuenta, abandonaría su cuenta. Suena muy loco. Por lo que los hackers, al ver que su cuenta no tenía seguridad y era muy inactiva... Se metió, ¿no? ...empezarían a crear todo este misterio. Pero ya después se supo que la verdadera propietaria de la cuenta lograría iniciar sesión y se llevaría la sorpresa que su cuenta ha sido muy famosa. Y pues bien, una vez dicho de la historia de ASO... Qué chido, ¿no? ...uno de los usuarios muy amados que a día de hoy nadie sabe su paradero. Y es... Tubers93. Muchos se van a preguntar, ¿quién es este usuario? No tengo ni idea, o sea, yo entré por la miniatura que es Rodney. Y yo sé de cosas de Rodney porque Rodney es literalmente de los únicos creadores de contenido de Roblox que consumo. O sea, yo probablemente sea el único, ¿eh? Porque pues otros, ¿no? Es difícil cómo decirte, ya que en realidad es un hacker que en su momento perturbó todo Roblox. Tubers93 fue conocido por ser alguien muy troll en todo Roblox, ya que por mucho tiempo se ha dedicado supuestamente a hacer justicia en ciertos juegos y también trollearlos. De hecho, la primera vez que... Me suena mucho el nombre, probablemente algún otro youtuber lo habrá hablado de él porque me suena demasiado este nombre. Que su agana relevancia en Roblox fue uno de sus mayores hackeos en un juego muy popular en ese tiempo, con el nombre... Leader Angels Dice Carey. Este juego de Roblox era muy infantil, pero en realidad tenía secretos muy diabólicos. ¡Guau, a ver! En el momento que investigabas a profundidad del juego, veías bastantes referencias de sectas satánicas que colocaban los propios creadores en su juego. ¡Qué miedo, güey! Tantos usuarios entraban a este juego con el propósito de ver esas referencias satánicas. Y aquí es donde entra Tubers93. Tubers, al ver que existe un mito muy perturbador en ese juego, pues se le ocurrió la gran idea de hackearlo y destruirlo todo. Y literal, al momento que entrabas al juego, veías que todo el mapa había bastantes siluetas rojas... ¡Hala, qué miedo! ...incluso agregaron un screamer que traumó a todos sus jugadores. ¡Nah, güey, no, güey! A ver... ¡Qué bueno que lo puede pausar, eh! A ver, a ver, a ver... Y ojo, les aviso que hay un screamer. Y así el nombre de tu... ¡Ah, es el Jeff the Killer! Es el típico de... ¡No, manches, qué miedo! A mí me lo llegan a hacer y baneo a la persona para siempre del que me lo haga, güey. Tubers93... ¡Un saludo! ...de bastante relevancia en todo Roblox. Y literal, era muy común que en ciertos juegos estén hackeados por Tubers93. Y pues bueno, así poco a poco el nombre de... O sea, un hacker. Un hacker normalito. Que se convirtió muy famoso por las cosas que hacía, ¿no? Bien. Tubers93 tendría una buena reputación y a la vez una mala reputación. Ya que muchos usuarios no estaban muy de acuerdo de lo que hacía Tubers93. Y Tubers93... ¡Qué miedo! ...es el cariño decidió hackear un juego muy odiado y a la vez muy polémico. ¡Mip City! ¡Mip City! ¿Qué es eso? Pruebas claras que ese juego en realidad era un condominio muy subido de tono. Por lo que nuestro querido... ¡Qué perro miedo, güey! ¡No manches! ¡No, no, no, no! O sea... ¿Por qué usarían Roblox para esto? O sea, ya mejor sal a tocar pasto, no sé, güey. O sea, o beta Tinder, no sé, güey. Tubers93, el justiciero decidió hackear todo el juego y traumar a esos usuarios que buscaban tener a Ja en ese juego. Tubers lo que haría es remodelar ese juego en un ambiente muy oscuro y en ciertas partes había muchísima referencia al Islam. Por lo que obviamente muchos se estarían incomodando en ese juego. Tubers, una vez hackeando un juego muy polémico, se ganaría el cariño de todos los jugadores de Roblox, ya que lo tenían como un justiciero, hasta que de repente, Tubers93 decidió no conectarse más a Roblox. Dijo, ya, mejor ya me desconecto, ya, pues este juego ya lo pasé, ahora voy a hackear el McDonnell. Si ahora es millonario, ¿por qué? Porque sacó mil millones de Big Macs y las vendió por todo el mundo y ese dinero se los llevó él, ¿sabes? O sea, y ahora es millonario. Muchos mencionaban que realmente se aburrió de Roblox o que el propio Roblox le bañó de por vida. Pero la realidad es muy difícil. ¡No! Ya que Tubers93 no era una sola persona, sino un grupo de... ¡Eran varias! ...tenían un gran conocimiento en hackear bastantes juegos. Ya que antes de Roblox han hackeado ciertos juegos online no muy conocidos. Y como se descubrió que Tubers93 era un grupo de personas, pues tenía un servidor de Discord que hace poco mencionaron que ya no... Ah, mira, Tubers93 y ShoringDown, goodbye everyone, we are no longer affiliated with Roblox. ¡Chal! O sea, se fueron del juego, dijeron, no, adiós, ahí nos vemos. Y era un grupo, no solo una persona. ¡Qué god eso, ¿no? O sea, bueno, no que god que sean personas que hackeen, pero que lo hagan por una buena causa siempre es bueno, ¿no? Está bien. ...no volvería a Roblox y que se alejarían de por vida de ese juego, confirmándonos que el legado de Tubers93 ha muerto. Y pues bien, me sorprende que muchos usuarios que eran muy amados decidieron simplemente desaparecer por un buen tiempo. Y pues bueno, yo soy Musashi y gracias por llegar hasta acá. ¡Guau! ¡Qué padre video! ¡Oh my god! ¡Ay no! ¿Esas imágenes qué, güey? Bueno, chavales. Pues bien. O sea, la gente estuvo chido. El video, o sea, obviamente se habló mucho de Rodney, pero el que más se habló fue, pues obviamente de Rodney, porque probablemente sea uno de los youtubers más famosos de YouTube. La verdad es que a mí... Quiero ver qué hace Rodney regresando, porque a mí me gustaban mucho sus directos y así, donde es como mucho menos family friendly de lo normal. O sea, ahí sí no le da miedo decir groserías o así. Pero a ver qué hace en sus nuevos videos, que pues la verdad es que es un Rodney que ya no está acostumbrado a ser la voz de ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y habla como más natural. Vamos a ver qué hace Rodney. Vamos a ver qué hace Rodney, porque la neta yo sí tengo ganas de ver qué hace. Y pues nada, chavales, muchas gracias Musashi. Me va a suscribir de aquí, porque no me suscribí en esta cuenta, pero cada vez más vamos a irnos suscribiendo en cada cuenta del que estaba en Chulecito de Shorts, aquí en Chulecito de CX, para tener el YouTube Premium. Así que muchísimas gracias. Comenten aquí abajo, ¿Cuál es su YouTuber de Roblox favorito? ¿Y por qué? Comenten aquí abajo. Y pues nada, ahora sí, nos vemos, nos vemos, chavales, en la siguiente reacción de Chules X. Ahí nos vemos, chavales. ¡Adiós! ¡Bye!